¿Qué es el Asociación Profesional de Farmacéutica? Y también tengo que agradecer la invitación que hace ya unos cuantos viernes, allá por el mes de enero, nos hizo de formar parte de la comisión que ha organizado estas jornadas. Bien, mi agradecimiento es doble, ¿no? Es doble porque hablar de ONGs y hablar de profesionalización siempre es un tema un poco complicado y a veces difícil de entender. Y más una organización, la nuestra, como sectorial, digo doble en segunda instancia, porque siempre hemos trabajado con una colaboración activa con el sector farmacéutico. Es decir, que nuestra actividad, que nuestro trabajo no fuera ajeno a otras expresiones, otras formas de desarrollar nuestra profesión que entendemos que pueden ser importantes y que pueden sumar mucho a las actividades farmacéuticas en fronteras. Además, esta profesionalización ha sido paralela al crecimiento de la organización creada en el año 1990 por un grupo de 18 farmacéuticos a raíz de una epidemia que hubo de cólera en Perú. Durante estos 23 años de funcionamiento, la misión ha permanecido inalterable y ha sido siempre la de prestar asistencia sanitaria y más concretamente farmacéutica a todas aquellas poblaciones que sufren las consecuencias de la pobreza en su salud. Bien, yo si tuviera que definir el trabajo de la organización a nivel operativo, siempre utilizamos la frase aquí y desde aquí para el sur. Les voy a resumir en qué actividades desarrolla la organización, que se divide principalmente en dos grandes bloques. La actividad que la organización desarrolla en España y la actividad que la organización desarrolla en lo que nosotros conocemos como el sur. Es decir, los países en vías de desarrollo o, como más van a entender ustedes, el tercer mundo, que sea más políticamente incorrecto. Bien, nosotros entendemos que la cooperación, el éxito de la cooperación empieza con una buena gestión desde aquí, desde España y con una estructura estable. Por eso utilizamos la frase aquí y desde aquí. Por supuesto, dentro de nuestras actividades y ampliar un poco más el proyecto ahora en una de las diapositivas, donde veremos la relación con otros sectores, no olvidamos que en España también hay muchas personas que sufren las consecuencias de la pobreza en su salud y en concreto en el acceso a tratamientos, fundamentalmente, porque no pueden asumir este coste. Y dentro de estas profesionalizaciones, repetiré muchas veces esta palabra, porque quiero que cale en todos ustedes, Farmacéuticos Sin Fronteras ha apostado por la formación del farmacéutico, por una formación específica, para que pueda ejercer su actividad en cooperación al desarrollo. De ahí que Farmacéuticos Sin Fronteras cuenta desde hace cuatro años con el primer centro virtual del conocimiento, primer centro virtual formativo, dirigido específicamente al farmacéutico en asuntos desarrollados con la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria. Además, desde este año y con la colaboración de algunas entidades que hay aquí, en concreto SEFAC, hemos puesto en marcha el denominado proyecto Boticario, que consiste en formar durante un año a un grupo de farmacéuticos que posteriormente irán a desarrollar diferentes actividades en proyectos farmacéuticos en cooperación. El trabajo que hacemos en el sur, en cooperación al desarrollo, está centrado fundamentalmente en la gestión y puesta en marcha de redes de asistencia farmacéutica que faciliten el acceso al medicamento a aquellas poblaciones a las cuales este no llega, también por motivos económicos y en ocasiones porque el medicamento simplemente no llega. Hablaban antes los compañeros de la capilaridad de la farmacia aquí en España. Y por supuesto no olvidamos las acciones de ayuda humanitaria, las acciones específicamente de acceso al medicamento que pueden incluir también o que incluyen tanto acciones de emergencia como acciones puntuales de envíos a poblaciones que en un determinado momento, por la situación de emergencia, y todos nos acordamos de hace unos años del terremoto de Haití, necesiten de esta ayuda. Para ello, Farmacéuticos sin Fronteras ha habilitado un banco de medicamentos y en colaboración directa con la industria farmacéutica facilitamos la donación masiva de tanto fármacos como de material sanitario. Pero bien, quería resaltar incluso por encima, aunque estamos hablando de salidas profesionales, lo que he comentado antes, la profesionalización del sector. Como he dicho al principio, para mí y para la organización es fundamental que hoy podamos estar aquí con otras formas de gestionar la profesión farmacéutica, cosa que seguramente hace unos años no hubiéramos estado, simplemente por la propia percepción que hay de lo que es una ONG. Y es que nuestro sector también ha evolucionado desde lo que fue el inicio de los movimientos no lucrativos hasta ahora. Lo que repito, como decía al principio, la palabra mezcla profesional, ONG y voluntariado siempre puede resultar un poco complicado. A mí me gusta comentar siempre que hemos ido de la calidad al desarrollo, es decir, de las acciones puramente asistenciales, en las que dejábamos los medicamentos y ya está, a fomentar y trabajar por un cambio social. A nivel beneficiarios, hemos pasado de una acción pasiva, es decir, las organizaciones farmacéuticas en frontera llegan a una comunidad con su forma de desarrollo y con su forma de entender el acceso a la salud a una acción más participativa. A trabajar directamente con las comunidades en terreno, con los organismos públicos y poder poner en marcha acciones coordinadas y que realmente respondan a las necesidades de los beneficiarios. Por supuesto, la masa social, colaboradores, voluntarios, muchos de ustedes que colaboran habitualmente con la organización bajo diferentes formas, del desconocimiento, del yo de un donativo, yo ayudo, a dónde ir a esto, cómo lo tratarán, a una opinión pública informada. Algunas organizaciones, en este caso farmacéuticos sin fronteras, participando activamente en las diferentes herramientas de transparencia y buen gobierno que actualmente está trabajando el sector. Auditorías económicas, memorias, en definitiva, rendir cuentas. Y muy importante, a nivel de trabajo y de salida profesional, de una voluntariedad y un voluntarismo de nuestro trabajo a una profesionalización, repito, no reñida con el voluntariado y no reñida con nuestro carácter no lucrativo. Simplemente, cuanto mejor hagamos las cosas, mejor repudirá, en definitiva, en nuestros beneficiarios. Y, por supuesto, en el trabajo con el Estado. Las ONGs hemos pasado de ser sustitutivos del Estado en muchas ocasiones a trabajar apoyando el trabajo de los organismos públicos, incluso a veces, ¿por qué no?, como entidades de denuncia. Esto nos saca este panorama social si nos situamos dentro del primer sector, sector público, sector empresarial y sector no lucrativo. Un ejemplo muy claro de esto es el proyecto que tenemos en España, de acción social. Como he dicho antes, no nos olvidamos que aquí en España hay muchas personas, especialmente ahora, que sufren las consecuencias de la pobreza en su salud, como reza nuestra misión. Y he trabajado directamente con el sector público en un proyecto que tenemos en el que las administraciones públicas, en concreto en Madrid, Barcelona y Zaragoza, nos presentan personas que llegan a sus servicios sociales fundamentalmente en los centros de salud y no tienen posibilidades de financiarse los tratamientos que son prescritos por el médico. Por supuesto, un proyecto apoyado por muchas empresas y muchos donantes privados y un proyecto en el cual la prestación farmacéutica se organiza, evidentemente, en oficinas de farmacia en colaboración con un grupo de farmacéuticos dentro del sector no lucrativo pertenecientes a farmacéuticos sin frontera. Igual que este ejemplo, podemos hablar del desarrollo de la ley de dependencia, o Cruz Roja, o incluso en la participación en proyectos ya en países en desarrollo en donde se trabaja muchas veces directamente con las instituciones públicas. Bien, ¿esto cómo afecta al profesional farmacéutico, al estudiante o cómo afecta de cara a una salida profesional? Bueno, pues este cuadro o este esquema que tenemos aquí son las diferentes salidas que un farmacéutico puede ejercer directamente o indirectamente a través de la cooperación al desarrollo. Por supuesto, el desarrollo de proyectos en terreno. Lo he dejado para ahora, la gestión de redes de asistencia farmacéutica que permitan el acceso al medicamento. Por supuesto, el farmacéutico de hospital. Mi experiencia como cooperante, tuve la suerte de participar en el Hospital Juan Pablo II de Guatemala como farmacéutico. El agua y el saneamiento ambiental en cooperación está prácticamente al 90% gestionado por farmacéuticos, nutrición y muy importante educación para la salud. Por supuesto, como técnico en cualquier organización no lucrativa desde España que realice actividades de salud, tanto desde dirección, como pueda ser en mi caso, como técnico intermedio, sensibilización o en diferentes campañas de captación de fondos. Por supuesto, en agrupaciones dedicadas a la cooperación, en la administración pública a través de la Agencia Española de Desarrollo, AECID, o cualquier diputación autonómica. Y luego en terreno, como responsable de una OCDE, como personal en la cooperación bilateral, incluso en organismos internacionales, como técnico de la ONU, en comunidades, etc. Y también en empresas, fundamentalmente, ejecutiendo actividades de voluntariado. Como no me queda nada más que medio minuto, aprovecho para las conclusiones. Vale, fundamentalmente, no os voy a leer, os la resumo. La posibilidad, con una salida profesional, voy a repetir, profesional más del farmacéutico para trabajar en cooperación al desarrollo en cualquiera de sus expresiones, desde trabajar en proyectos directamente en el sur, como técnico de proyectos o técnico de sensibilización en España, por supuesto la formación, dentro de los planes formativos que puedan tener diferentes entidades que se dedican a la salud, en nuestro caso farmacéuticos y fronteras. Y una, la dejo para el final, creo que fundamental, y es algo que quizá todos deberíamos de vivir. La propia experiencia de cooperar, la propia experiencia de irte a un lugar como farmacéutico, en donde las personas tienen dificultades de acceso a la salud, no solamente como experiencia profesional, como formación a nivel de farmacéutico, sino también la relativa a valores, humanismo y la responsabilidad social que todos tenemos en la situación que actualmente vive el mundo. Muchas gracias.